La Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción lanzará mañana jueves el programa televisivo Salud Mental al Día para un mayor bienestar físico y emocional del pueblo. El programa se transmitirá todos los jueves a las 4 de la tarde y los sábados a las 3 de la tarde por WIPR. Y para conocer más sobre lo que será este programa, le damos la bienvenida a Nery Jo Fernández Ortiz, psicóloga y presentadora de Salud Mental al Día. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Félix. He visto algunas de las grabaciones y ya también vimos una pasada temporada, yo creo que es un gran servicio, que ustedes le dan al pueblo de Puerto Rico. Así es, Félix, la AMSCA está con esta iniciativa que me parece muy importante. Sabemos que la salud mental es prioridad y que sin salud mental la salud física en general se ve afectada. Y lamentablemente muchas veces a la salud mental no se le da tanta visibilidad, sabiendo nosotros que las comunidades necesitan este servicio. Así que la AMSCA promueve programas y proyectos que tienen servicios gratuitos para la comunidad. Y parte del propósito es poder promocionar estos programas para que la comunidad sepa que están al servicio de ellos y sobre todo de manera gratuita. Y no piensen que por ser un programa de AMSCA, es un programa como que serio, que nadie se mueve, es prácticamente una revista. Así es, sí, es bien dinámico. De hecho, la escenografía fue creada con muchos colores vivos para promocionar la alegría, el entusiasmo. Somos tres presentadores que a su vez también somos expertos en salud mental. Miguel Ramos, que es psicólogo industrial, yo como psicóloga escolar y Alba como trabajadora social. Así que ambos, todos tenemos esta visión de salud mental y enfocada en la importancia de esa divulgación. Y que algo bien importante, Félix, es que pueda ser accesible a la comunidad. Nosotros como comunidad científica, usualmente investigamos mucho. Hay muchos conceptos que son científicos propiamente, pero que nuestra comunidad posiblemente no va a entenderlos del todo porque son bien específicos. Estamos bien centrados en poder llevar esta información de manera accesible y entendible para todo el mundo. ¿Y cómo juegan con las palabras, con el concepto? Hay conceptos que son científicos, ¿verdad? Para poder llegar al pueblo, que es una oportunidad única. Sí, nosotros, igualmente los expertos que van a estar llevando la información, que son... Cuando hablo del pueblo me incluyo, porque hay veces que yo también necesito la ayuda también. Sí, claro, igualmente nosotros como profesionales muchas veces no lo sabemos todo y buscamos palabras, el significado de estas palabras. Nosotros enfocamos este contenido, que sea accesible, pues básicamente es poder explicar lo que es salud mental, que lo que se conoce usualmente es como un trastorno, ¿verdad? La salud mental tiene que estar relacionada a un trastorno de salud mental propiamente, pues no. La salud mental puede ser la depresión, la ansiedad. Muchas veces, ¿cómo yo puedo manejar una situación que de la vida cotidiana, con mi familia en el trabajo, con mis hijos, con mi jefe en el trabajo? Así que, más allá de un trastorno, la salud mental es todo lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir y cómo lo manejamos. ¿Cómo está estructurado el programa en segmentos? Las cosas que hacen, ¿verdad? Ya saben que este jueves a las 4 de la tarde. Sí, son cápsulas informativas y entrevistas. Estas entrevistas están dirigidas por profesionales que también forman parte de la AMSCA y que son expertos en el tema. Por ejemplo, niños, jóvenes, familias, los opioides, que es un tema sumamente relevante en estos momentos, adicción al juego, cómo tratar esa adicción al juego y otros temas de salud mental. Bueno, entonces la dejamos para que usted haga la invitación final. Pues le invitamos mañana jueves a que nos acompañen en salud mental al día a las 4 de la tarde y el domingo a las 3 de la tarde. Les esperamos. Gracias, Nery. Gracias a ustedes.